Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos fue encontrado este Acura NCX año 1992 abandonado y tiene tan solo 3200 kilómetros y bueno, por si alguien se lo preguntaba, si está en venta y aún conserva los neumáticos que le montaron precisamente la planta de producción y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en 1991 en algún lugar de Pensilvania un fanático de los Acura compró un NSX color negro nuevecito en su concesionario oficial y bueno, cuando lo llevó nuevamente para su primera revisión se cuenta que uno de los mecánicos decidió llevárselo de paseo para probarlo, sufrió un accidente que dejó este vehículo sinestrado y bueno, luego de una tira y floja con el concesionario para que lo arreglaran el automóvil estos últimos le ofrecieron sustituir su ejemplar por un nuevo NSX año 1992 de color blanco y bueno, aceptó y cuando contactó con su aseguradora para añadir el nuevo automóvil, el nuevo coche a su póliza su gerente mencionó que este modelo se estaba volviendo en un vehículo raro y el precio del seguro obviamente que iría aumentando y bueno, el propietario optó entonces por no asegurarlo cubriéndolo y guardándolo en un granero donde descansó placidamente hasta hace muy poco teniendo en su contador tan solo 3218 kilómetros y bueno, ahora este modelo está en venta listo para encontrar un nuevo propietario y bueno, su dueño original se muda y está deshaciéndose muchas cosas y pidió ayuda a su amigo Joe Feller para dar salida a este coche y bueno, el dueño me mostró su garaje hace unos años y vi que había un coche bajo una manta, eso es lo que asegura Feller al medio Road & Track y bueno le pregunté qué coche era y me contestó que se trataba de una cura NSX, pasaron los años y hace poco le dije que cotizaban así que confío en mí para aconsejarle y sacar el coche a la venta en internet bueno, el flanco de la carrocería posee encima 3 décadas de polvo y la sección interior posee algunos rastros de hongo pero Feller afirma que este NSX se guardó en un lugar climatizado y que ciertamente está en buenas condiciones y bueno, dentro de poco pasará por el taller de AMO NIC para recibir una limpieza y detallado de fondo y bueno, el motor podría requerir de una reconstrucción pero la chapa está inmaculada porque el dueño jamás le permitió que la gente se acercase a este coche mientras estuvo almacenado y bueno con sus neumáticos originales marca Yokohama de la fábrica este NSX es toda una cápsula del tiempo y bueno conservaba una copia de los papeles concesionarios, los contratos y los catálogos del primer coche y los papeles del segundo ni siquiera los abrió, eso asegura el mismísimo Feller y bueno guardaba un montón de obsequios que le entregaron en su día y que venderán junto con el coche bueno, Feller y el propietario aún no acordaron en qué plataforma los van a poner a la venta o si gestionarán la operación en privado pero esperan obtener un precio en torno a las 6 cifras por el momento la información y más fotografías de este coche están disponibles mediante el grupo de Facebook de Honda NSX Lovers cuyo enlace se encuentra aquí bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, con esto me ha dado un poco más